Tuvieron que pasar tres semanas desde su triunfo en las urnas el pasado 15 de octubre para que el presidente electo Daniel Novoa diera en su gira de Estados Unidos y Europa unas primeras ideas sobre cómo guiará su gobierno en el siguiente año y medio. Entre sus declaraciones del lunes 6 de noviembre, Novoa dijo no apoyar el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, ratificó su intención de reelegirse en el 2025 y se mostró cercano a varios organismos multilaterales como el Banco Mundial. Sin embargo, analistas señalan que el joven mandanario tendrá que sortear algunos varios problemas políticos que nacerían en la Asamblea Nacional y podrían poner en riesgo su alcance de gobernabilidad. En un video, Soledad Padilla, ex asesora de Jorge Glass, dio detalles del presunto acoso que habría vivido por parte del ex vicepresidente. El pasado 11 de octubre del 2023, la mujer presentó una denuncia por intimidación en contra del ex segundo mandatario. En su declaración, que no fue compartida desde sus redes sociales, sino desde el de Ferdinand Álvarez, su actual pareja, Parilla contó algunos de los actos que calificó como abuso de poder y acoso. Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que me podía haber pasado en la vida, sostuvo. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reaccionó la noche del domingo 12 de noviembre ante la denuncia presentada en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral por una presunta infracción electoral por parte de Juan Esteban Guarderas, actual consejero y otra ciudadana más. Guarderas señala que Muñoz incurrió en una infracción electoral muy grave debido a que hizo proselitismo político a favor de Luisa González durante las elecciones anticipadas, algo que está prohibido para los servidores públicos según el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia. Los movimientos políticos Construye y Gente Buena trabajarán de forma autónoma y con vocería independiente en la Asamblea Nacional. Así lo comunicaron en un documento oficial cerca de la medianoche del 12 de noviembre del 2023. Según el anuncio oficial compartido en redes sociales, la decisión se tomó tras una extensa reunión. En ella también se acordó que mantendrán una actuación coordinada con el legislativo, pero ya no conformarán una sola bancada. Su punto de encuentro será la investigación del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, según el comunicado, coinciden en los temas del plan de gobierno y la agenda legislativa presentada durante la campaña electoral. En la estructura del presidente electo Daniel Novoa se genera una primera baja. Se trata de Iván Carminiani, quien fue anunciado como futuro secretario de comunicación. Carminiani fue el estratega de la campaña electoral de Novoa y es un personaje muy cercano al presidente. Lo conoce desde que era niño. Es un hecho de que Carminiani no será el nuevo secretario de comunicación. También es cierto que se mantendrá cerca del presidente Novoa sin que esté definido si será desde encargo público. Una nueva masacre se registró la noche del sábado pasado en el sector Ana María de Olmedo, en Durán. Al menos siete personas fueron asesinadas en un ataque armado y otras dos resultaron heridas. La balacera ocurrió en el exterior e interior de un domicilio. Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron una escena cruenta con los cuerpos tirados en el piso en charcos de sangre. Según reportes, sujetos armados llegaron hasta el pie de la casa y dispararon indiscriminadamente con armas de grueso calibre. Las víctimas se encontraban tanto fuera como dentro. La Policía Nacional realizó un operativo y detuvo el 12 de noviembre a una persona en Quito porque en su casa el hombre almacenaba 16 armas de fuego y 2.000 balas. En un comunicado, la entidad policial contó que fueron alertados a través de una denuncia presentada en el sistema 1-800 delito acerca de un presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Tras las investigaciones, identificaron los inmuebles que presuntamente estarían siendo utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego y municiones, las cuales serían entregadas a diferentes organizaciones delictivas. Al menos dos presuntos delincuentes fueron detenidos el último fin de semana en Saquisilí y los habitantes de este cantón les aplicaron la justicia indígena. Además, quemaron el vehículo en el que se movilizaban. Estos videos viralizados en redes se mostró como los hombres fueron desnudados para luego hacerlos correr en la vía pública mientras cientos de personas los vigilaban y grababan con sus celulares. Luego fueron llevados hasta una plaza pública para bañarlos en agua fría y hortigarlos. A Paqui Castro, dirigente indígena, comentó que los malhechores se encontraban robando viviendas y tras ser capturados, confesaron que vendían lo robado en un local del mercado de Ambato. La cabeza y la pierna de un hombre fueron halladas la mañana del lunes 13 de noviembre junto a un basurero en la avenida Paquisha, en Pascuales, al norte de Guayaquil. Las piezas anatómicas estaban dentro de un saco. Policías cercaron el sitio del macabro hallazgo mientras personal del laboratorio de criminalística recogió los restos humanos. Las autoridades buscan el resto del cuerpo de la víctima. Entre la noche del domingo y el lunes, al menos cinco personas han sido asesinadas en el distrito Pascuales, conformado además por Montebello, Orquídeas, Bastón Popular, 1 y 2 y Mucholote, 1 y 2. Un importante incendio que luego provocó una explosión presuntamente de un tanque de gas en un asadero de pollos ubicado en la ciudad de Las Sauces 2, en el norte de Guayaquil, alarmó el lunes 13 de noviembre a los residentes del sector. Según informa el ECU-911, acerca de las 13.50 se alertó sobre un conato de incendio. Sin embargo, en redes sociales se viralizó un video en el que se escucha una detonación que luego es sucedida por llamas de gran magnitud. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que no se reportan víctimas. Despacharon cuatro unidades y una ambulancia para atender la emergencia. Personal de la Policía Nacional se encuentra en el lugar para indagar información. La Policía Nacional se encuentra en el lugar para indagar información.